Evidentemente que por la necesidad que tiene el gobierno de buscar fondos debido a la precariedad tributaria que existe, el presidente de la República propuso que los partidos políticos otorguen el 50%, reduzcan el 50% de la asignación presupuestaria que le entregue a la Junta Central Electoral. Ante esa petición, tanto el PLD como las fuerzas del pueblo se negaron. El PLD lo calificó de una propuesta populista y el presidente Fernández dijo que no se puede debilitar a los partidos políticos, sino todo lo contrario, porque es necesario que en un sistema de partidos, en una democracia, haya partidos políticos fuertes. Respondió el ministro de la Presidencia, Paliza, el presidente del PRM, que el PLD no tiene moral y que hizo un desuerte con el país y que mal utilizó los recursos. Yo lo primero que debo de hacer es insistir en que si ahora las cosas se quieren hacer bien, pues entonces los recursos de los partidos políticos se fiscalizan, se supervisan y hay sanciones para el mal uso de esos recursos. Entonces, las autoridades competentes que fiscalicen a los partidos políticos, a todos, para que le hagan un buen uso de esos recursos, según establece la ley. Ahora, la gran pregunta es, ahora solamente son los partidos políticos que tienen que sacrificarse para resolver el problema económico. ¿Son esos recursos necesarios o suficientes? Es por ahí que hay que buscar. Yo le voy a pedir a ustedes que me permitan leer unos párrafos de un libro de Iván Júñez de Cortina que se llama Falsabilidad de la Economía Dominicana. Para 2017, el monto correspondiente a los conceptos de evasión fiscal del impuesto de transferencia de bienes y servicios industrializados y TEVIS de elevación de impuestos sobre la renta y el gasto tributario ascienden a la suma de 549.821 millones de pesos, lo que representa un 15.3%. Voy a leer, yo tengo aquí cuatro párrafos, pero voy a leer el último párrafo. La participación de la recaudación potencial dentro del tamaño de la economía nacional medida por el PIB estaría mostrando una magnitud de un 27.8%. Un contraste con la actual presión tributaria efectiva que se coloca en un 14% para una diferencia de un 13%. Mejor dicho, para explicar un poquito más claro, en el 2017 el potencial de recaudación era de 990.615 millones de pesos. La recaudación efectiva que fue lo que se cobró fue de 498.321. Y entonces se quedaron en las manos, en las uñas de los empresarios 549.821 a través de evasión por impuestos sobre la renta, a través de evasión del ITEB y a través de los suicidios que es lo que se llama gasto tributario. Entonces, ¿tú sabes cuánto va a recibir eso en el 17? Tres años después con el crecimiento de la economía de seguro que en el 18 y en el 19 todavía lo que se quedaron en las uñas de los empresarios por evasión de los impuestos y por gasto tributario fue posiblemente unos 700.000 millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto van a recibir el van a recibir los partidos políticos por concepto de la asignación presupuestaria en el 2021 está estipulado 1.260 millones de pesos? Entonces, entonces, si el país está necesitando buscar 200.000 millones de pesos, se resuelve el problema con los 1.260 que le toca a los partidos políticos. con eso, como se dice, ¿qué es lo que se está buscando? No es más que otra iniciativa neoliberal que busca debilitar a los partidos. ¿Para qué? Para que luego los partidos políticos incapaces de financiarse tengan que arrodillarse a los empresarios. yo recuerdo muy bien de cuando la Junta Central Electoral estaba detrás del gobierno pasado para que le asignen recursos, el mismo PRM estuvo insistiendo en que el gobierno debía suministrar los recursos a la Junta para que los partidos se sometan a los procesos internos, a los gastos fijos, a muchas cosas. Y por eso le di un poco de razón a los de oposición, en este caso PLD y Fuerza del Pueblo que coincidieron en esto, porque ellos dicen, ah, pero ahora, ahora que están en el gobierno están en eso, antes no decían eso, esa no era la posición antes, ahora, el PLD cometió un error aquí, porque el PLD debió dejar eso a que quien asume esa lucha fuera Fuerza del Pueblo, porque, estratégicamente me refiero, quien ahora mismo le podría perjudicar un poco esa Fuerza del Pueblo, el PLD acaba de salir del gobierno, el PLD todavía puede mantener sin problema sus operaciones, pero, claro, ellos como partidos no pueden quedarse tampoco callados. Ahora, el PLD, el Fuerza del Pueblo, que es un partido, como yo decía ahorita, nuevo prácticamente, no tiene todavía los recursos necesarios como para estar a la par con los demás partidos para sus gastos fijos, es quien tiene que tener esa lucha como bandera. El PLD cometió el error de meterse en el medio, entonces ahora, por eso Paliza le responde como le respondió. Y Paliza, político al fin, él le respondió y tuvo una respuesta, una respuesta contundente. La Fuerza del Pueblo, el PRM debe recordar, y los partidos políticos todos recuerdan, de que cuando Fuerza del Pueblo nació, nació casi igual que el PRM, en una coyuntura cuasi electoral, producto de la división de su partido, en el PRM por la división del PRD, y Fuerza del Pueblo por la división del PLD, o la ida de Leonel. Entonces, esto de una u otra forma, a quien le afecta en honor a la verdad, es a Fuerza del Pueblo, que es un partido nuevo, y digo Fuerza del Pueblo, porque es el partido con opción de poder para el 24, pero, yo mencionaba la semana pasada, cuando tocábamos el tema, de los partidos minoritarios, los chiquiticos, que también reciben recursos de la UNTA, entonces, yo creo que, Leonel en esto, yo le doy razón cuando dice, no, 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 no se puede debilitar al sistema, a través de los recursos que maneja la UNTA, lamentablemente, que los partidos se mantienen, si van a buscar esto ahora, como excusa de que vamos a invertir para la UAS, vamos a invertir para el sistema sanitario, no, 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 eso que tú le diste, es un ejemplo palpable, que eso no le hace mella.